Ahora sí con cabeza fría analicemos lo que ha sido la producción de Colombia en estos tres juegos en esta jornada eliminatorias. Pobre. Pobre en ataque. Pobre en profundidad. Pobre en elaboración de juego. Pobre también en el nivel de los jugadores encargados después de zona 2, de profundizar en zona 3 y concretar. Pero si nosotros nos detenemos a ver lo que realizó Colombia en su sector defensivo, pues definitivamente el cero es muy bueno para un técnico. Y alguien me dice que sacó el cero porque le fue muy bien a David Ospina. No, no, solamente por eso no. No podemos quedar viendo el buen trabajo y el crecimiento de Jerry Mina al lado de Cuesta, aparte de lo de David Ospina que ha sido grandioso. El buen trabajo de Mojica en la mayor cantidad de tiempo. Barrios que aunque se está dedicando simplemente a recuperar y a entregar y ayer no se vio tan claro, pero digamos que es uno de los jugadores con mayor nivel que tiene en este momento la selección Colombia. Lerma estuvo bien en el juego que tenía frente a Brasil, pero no apareció en este partido. Pero de ahí en adelante analicemos lo que tiene Colombia en ataque. Cuadrado, ni como lateral, ni como extremo. Por debajo de su nivel. Juan Fernando Quintero, chispazos. Por momentos, intentando. Sin tener con quién encontrarse, pero chispazos. Luis Díaz, tres juegos por debajo de su nivel. ¿Ah, es que no le llega la pelota a Luis Díaz? Cuando le llega a Luis Díaz, también lo referencian automáticamente y le montan hasta tres. ¿Para qué? Choquen con él. Si pasa, automáticamente va abajo. Dubán, tuvo la posibilidad de convertir. No lo hizo. Después, el arquero le apareció. Está en este momento negado para el gol con el Combinado Nacional. Borré, unas sí y otras no. Falcao, por momentos apareció. Roger Martínez, por debajo. ¿Quién se me escapa? Miquel Borja. No estuvo. Y entonces no tuvo profundidad el Combinado Nacional. Y entonces, ¿qué falta de elaboración de juego? ¿Qué es que no convoca a los que son? Analicemos en elaboración de juego a quiénes puede convocar. A Quintero. A Cardona. Al Riffle Andrade, que tuvo su oportunidad, la desperdició. Pero no por esto lo vamos a crucificar. Lo seleccionó. ¿Qué más? James. James no está para ser convocado hoy. Y yo soy jameísta. Soy hincha de James. Pero hoy no está para ser convocado. James. Cualquiera dirá, con una muleta, juega mejor que los que están. No. Los jugadores también se tienen que preparar. Reitero, soy seguidor de James. Ojalá pueda estar para la fecha de noviembre. Pero James no está en la Selección Colombia por James. Porque James no quiere, no se ha preparado para estar en el Combinado Nacional. Es que no simplemente llamar por nombre. Y yo soy seguidor de James. Pero hay harta falta que se hace. Ojalá James. Ponete al día con tu fútbol. Al menos jugate dos o tres partiditos, cuatro pues. Para que esté la excusa y te puedan convocar. Porque harta falta se hace James. Pero aparte de eso. Me voy a ir a lo que no es de lleno en lo futbolístico. Ustedes creen que la mano frente a Brasil. Que nunca revisó el VAR. La mano aquella. Si la hubiera cometido Colombia no se la pitan. Y la revisa el VAR. Claro que sí. Claro que sí. Nos falta peso y vigencial. En la Conmebol. ¿Cómo es posible que pongan un VAR? De uruguayos. Cuando Ecuador no se le puede ir a Uruguay. Cuando Colombia no se le puede ir a Uruguay. Y aceptan que pongan un VAR de uruguayos. Sin embargo el VAR ayer. No estuvo mal. Pero ustedes creen. Que es su último gol. Es su última jugada. Es su último segundo. A favor de Brasil o Argentina. ¿La pitan? El árbitro dice que no. ¿En la última jugada? ¿En el último instante? ¿En la Petrocinia normal? Ya. Saque. Gol. Chao. Ganó el que ganó. Adiós. Me libré de esto. Además porque Brasil y Argentina. A Colombia sí se la cobran. A Ecuador también. Y a Perú también. Y a todo el que no se llame Brasil y Argentina. Se la cobran. Vamos al otro punto. Para finalizar este video. Es que Brasil y Argentina están lejos. De ahí en adelante. De Uruguay para abajo. Normalitos todos. Normalitos. Nosotros nos tenemos que salir de la normalidad. Pero aquí no está en pedir en este momento a Pekerman. En pedir a Queiroz. En decir que Reinaldo es rosquero. ¿Quiénes faltan? De los que están en la nómina. El problema es de producción futbolística. No solamente a veces. De un planteamiento por parte del profesor Reinaldo Rueda. Que parece defensivo. Pero no lo es. Porque uno mira la nómina y uno dice. Oye Colombia va por el partido. Colombia va por el partido. Sino que además es el bajón tan bárbaro. La falta de categoría. Que en esta ocasión han tenido los jugadores. Falta un líder. Un líder. Y en esto si estoy de acuerdo. Hasta Teo puede. Duván Vergara. Ojalá lo convoque para que marquen diferencia. Pero que falten jugadores en este momento. En la lista que hay. Complejo. Para mí es lo que hay. Metiendo ahí a Duván. Metiendo ahí a James. Allí ven a buscar más. Teo de pronto. De pronto. Pero Teo. De pronto por su liderazgo. Y porque maneja las pausas. Pero seguramente un hombre como Teo ayer. Le hubiera dicho a todos los jugadores. Pues vamos. Que hubo pues. Que hubo. Nos está manejando el partido de Ecuador. Me estoy despachando mucho. Un abrazo para todos. Feliz viernes. Que tengan un fin de semana maravilloso. Y les voy a hablar del clásico más rato.